Música Hola, muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos aquí otra vez en Ark Y bueno chavales, me lleváis pidiendo en los comentarios 2000 años y 2000 gente que suba raideos en oficial Y os hice caso Y esto es raideos en oficial chavales Así que lo único que os pido ya que lo traigo Y voy a traer bastantes más Porque me lo estoy currando y estamos farmeando Como a... Bueno, iba a decir una palabrota pero no Que eso, lo único que os pido es que si comentéis con vuestros amigos Compartáis con vuestros amigos Y con toda la gente que podáis los videos Os suscribáis si no lo estáis Y le deis un like, solo eso Y voy a traer muchos raideos, muchas cosas en oficial Y bueno, este raideito primero en oficial Que vamos a raidar unos servios Os digo el servidor por si os queréis pasar por allí Y darle alguna visita después del raideo Y nada, espero que os mole Eso, eso, que lo apoyéis mucho Es lo único que os pido Vamos a seguir trayendo oficial Así que tener paciencia Apoyar los videos Y nada, sin más dilación Entramos allí con un animalillo de toro roso No os voy a hacer spam Ni spoiler para que... Bueno, más bien spoiler, spam no No os hago spoiler para que lo veáis entero Y no sepáis lo que pasa Pero bueno, vamos a ver que pasa con los servios estos en oficial Y espero que lo disfrutéis Que lo compartáis Y nos vemos en el raideito Hola, muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo vídeo Para el canal de Tarbipipo Estamos aquí en un raideo oficial otra vez Chavales, y aquí estamos en oficial Como podéis ver, mira, le doy a Star Y estamos en los nuevos oficiales No en los Legacy Aunque los Legacy también son oficiales Pues estamos en los nuevos Que hemos vuelto con Toro Rosso Toro Rosso in the Night Y bueno, chavales Empezamos con a raidear casas en oficial Ya, este guito criado Este está criado por Toro Rosso Como podéis ver aquí Que pone Toreti Y bueno, no tiene impronta Es una chusta Pero para aquí creo que nos va a llegar Y bueno, tenemos aquí una casita En este servidor Podéis venir a visitarlo cuando queráis Que tiene dos torretas en cada lado Y tiene bastantes plantas en el techo Entonces vamos a intentar raidearla Y a ver si surge la pasión La lujuria Y la incertidumbre Vamos a darle una visitilla A ver, le voy a romper Tal que aquí Vale, esta no Esta que está más cerca Cuidado que hay un Tericino cerca ¿Dónde? ¿Dónde? Y te va a dar Y trodólogo Y a ver si no salen Saldrán dinos No tiene dinos fuera, creo No lo sé Vamos a comprobarlo A ver si No salieron, ¿no? No, no Parece que no Pues nada ¿A cuál le di? A esta No sé cuánto le quito Dos mil Por ahí Vale, creo que de una más está, ¿eh? Vale, ten cuidado que están las torretas Voy a poner la tercera persona Ahí está Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Torretas, más o menos Y plantas a tomar por culo Este lado no tiene un torretas Mierda, tío ¿Qué? Joder, lo sabía ¿El qué? A ver, a ver Alfa Raptor alfa ¿Qué va? Sí Me estás jodiendo, ¿no? A ver Sí, sí Me estoy dando No, no Es cierto Buah, en serio, tío A ver si lo mapo, tío Es que me dan las putas plantas ahora Por culpa de eso No, échate pa' atrás Échate pa' atrás No, no Quédate quieto Te voy a dar con la pipa Tú también La Charlie Sigue re Eh, Trudon Joder A ver, en serio, tío Espera, que ahora no me dan ya Al estar aquí A mí matan los trodones En serio, tío Vaya puta desgracia, neno Es que no gano pa' desgracias, tío Y la tortuga también me pega, eh Qué sobrada Tú dale, Charlie, dale, tío Si no, si muere el estego Le quitamos montura Y entramos a trote y fuera Le atacó a la tortuga ahora Vale, escapa, escápate Vale, pero es que me está dando el trodón Venga, no ver si mueres, hijo de puta Nada, nada, me vuelvo a atacar El raptor Hay un terizino aquí al lado, chaval Hay un terizino aquí al lado, chaval Hay un terizino aquí al lado, chaval Me mataron las putas torretas, tío Al pasar Vale, guay Vale Qué mala suerte, tío Mala suerte no, lo siguiente, Carlos Uy, vaya lagazo Casi me caigo en la torreta Te ayudo, chaval Yo le estoy dando varios Como quieras Acógele las movidas al raptor alfa Que no sé lo que tiene Te voy a tirar toda la mierda esta Me voy a coger lo importante Que es esto 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 Es que no sé Le quitan bastante al estebo Las torretas, no sabes, ¿no? No, las plantas Las torretas, no No mucho ¿Tú crees? Joder, mira, en plan No, porque es que aparte Me estaba pegando los dos a la vez Las torretas y el raptor alfa Y la tortuga y nuestro don Vale, cuando llegue a 5.000 Le Lo metemos Claro, si no damos marcha atrás Ya está Si la marcha atrás La tienes tú, ¿eh? Dale a la puerta Le estar yo encima, tío En plan Joder Es más fuerte Ah Y digo, ¿y ahora has ido tú Con el estebo Y ponerle el C4? Sí, hombre Fijo Hasta allí está la pared Sí, joder Es que tienes que ponerlo en la torreta Justo, el C4 Y es chungo Ah, no puedo ponerlo en la pared No, no En cualquier lado no vale Por eso te digo que es chungo Entro para dentro Y desactivo las torretas No, no No sé, tío No sé Es que si no sale mal Fuera No sé, tío No sé Ahora miramos Primero subimos la vida ¿Le estás forzando tú? Tú también Sí, yo lo estoy forzando Sí, sí, yo también lo estoy dando Madre mía, Willy Madre mía Mierda, le digo Madre mía Qué personaje el puto esteo Pues con la tontería Se fundió bastantes cosas Sí, sí Se fundió un Rex Y un Raptor alza Así de Descaqueo Vale, vamos a darle así, Carlos Porque ya va a forzarle más Vamos a darte aquí toda la tarde Venga, bájate Seguro Seguro Máfrica Vale, vale Cuidado Vale, voy a subir un poco el gamma Y a ver si me ha dejado Es que estoy viendo que Si es que tengo que entrar recto por esa puerta Ir directamente a las torretas Y pongo el C4 justo debajo de las torretas Porque están en una En una de estas tal En un pilar Sí, en un pilar celeste Bueno, está petado el esteo, tío Le voy a tirar todo Vale Menos los C4 No, si los C4 los tiene el armario No los tengo Mira, hay un rayo ahí azul Vale, voy para adentro, Charlie Y que sea lo que Dios quiera Si me lo matan, me lo mataron Mierda, 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 mierda ¿Qué te pilló? Trodones, mátamelos Venga, junta mía, junta mía Aquí Vale, ya está Viene otro, viene otro Viene otro Mierda Vente pa' mí Joder Vale, muerto Pues nada, Charlie A ver, son dos torretas Malo será, tío A ver Yo qué sé No, hay bastantes Hay dos Ya, pero voy recto, tío No me dan las otras Ya, ya, ya Abrí justo la puerta Que está recta esa Vale, vale Si no dan marcha atrás Si te da mucha hostia No, no, marcha atrás No voy a poder ir con las cosas Eso todo o nada, eh Vale Por eso debíamos despedir Tío, no vamos a estar aquí Toda la noche, eh Por un puto estego de mierda Y una casa de mierda Vale, vale Vale, le doy, eh Uff Va, eh, Charlie Vale, nada Esto está muerto, el otro Nada, nada Esto está muerto Cago en Dios Eh, que eso no, eso Que eso no plum Un, dos, dos, tres, cuatro Es que los lanzan Lo más pronto posible Antes de morir Y... ¿Y explotan? Sí, pero no Creo que no llegaron A romper Esto va a ser así Mira Esta granada Vale Voy a tirar otra aquí Por si acaso Vale Las granas torretas Las desvié de lado, ¿sabes? Para que les esté Da más tiempo Tienen que girar aún En plan, es un segundo Ten cuidado Porque si te acercas al... Buah, el tericino Es que tapa... Hay un momento Que tapa las torretas, tío Vale, pues nada A correr, tío Pasa tú primero Que tienes más vida Y dale A la de tres, eh Estoy nervioso, tío Estoy nervioso A la de tres Los dos, dale Claro, si vamos a morir Choro Venga, dale Tres, dos, uno Dale A ver, perdí tú Espera, el tericino Que está ahí Mejor, mejor Y sepárate del esteo Porque te para con la cola, eh Dos Dos Cállate, cállate, cállate Cállate ¿Qué dices? Y yo también Cuidado, que nos viene No, no En serio, chorbo ¿Cómo pasamos, tío? Pasamos Y nos mató la burra Pero, ¿cómo pasamos, loco? No sé Porque Yo creo que lo tapó un poco Lo tapó Lo tapó el tericino, tío Justo Lo tapó el tericino Buah Qué putada, tío Me hago daño Soy gilipollas Ah, ah Hiciste lo de lesbía Lesbía el qué? Ya no puedes Lesbía el qué? Cara de cartón Vente, ve aquí A ver, para Déjame mirar Dónde está el este El tericino ya se pide Es que aquí solo hay Solo hay una Hay dos, vale Estoy viendo las dos torretas Es que nos las tapó Justo el estego Te lo juro por Dios Sé dónde quedar, eh, Carlos Vale Vamos Es que espera Es que ahora nos van a dar Las torretas, tío Vale, a ver si la estapa el tericino Oh, casi, eh Espera un momento Vaya percalón A ver si da la vuelta Si da la vuelta Te digo 3, 2, 1 Y corres, eh Mierda, no, tío A ver, a ver si da la última vuelta Nada, da igual Vale, a correr, tío Esta vez nos matan Fijo, eh, Carlos Pero 100% Aquí están las dos mirando Vale Pilla más carrerilla Espera, que está ahí el bicho ¿Dónde? Allí, míralo Cuidado, cuidado Hostia, me cago en la puta A tú, hasta ahí Ahora, ahora Tenemos que hacerlo dentro de la puerta Espera, espera No, no, espera Va a salir Uf Espera, eh, Carlos Coge carrilla desde aquí atrás Que es mejor cogerla desde más atrás Y ya tiras Así vamos más nivelados, ¿sabes? Espera, que se está metiendo Para el otro lado otra vez ¿En serio? Sí Sí, sí, sí Déjalo pasar Un momento ¿Dónde estás? Que no lo veo Es mejor que no lo veas, tío Está allí delante, justo ¿Dónde? Ah, lo veo, lo veo, lo veo A ver si viene para aquí Estoy bien Sí, está aquí al lado Ahora, ahora, Carlos ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Corre, corre, corre! No, me dio Uf, casi, casi Quédate, quédate tú Me cago en el tericino, tío Se puso en el puto medio, tío ¿Por qué me ataca, tío? Me cago en Dios Ya podía ser otra puta cosa No un tericino Me cago en la Virgen Joder, tío ¿Te mató a ti también? Sí Sí ¿Y pero si vino a por mí? Fue la torreta Que tiene una abajo No tiene una abajo, eh, Carlos Sí, en una esquina, sí Que no Se meterá este tricke dentro Te imagino que se meta A ver si estás, Charlie Te estoy esperando, cabrón Sí Vamos Espera, espera un momento Yo te digo que no tienen balas, eh Probamos una sin balas Bueno Yo voy a probar sin balas Espera un momento, espera un momento Espera un momento Está nervioso el bicho ese de los huevos Espera, está viniendo a seguir Está viniendo Vale, bien, eh Te digo ya, eh Atento Vale, pues venga Te hago caso A ver, vamos para atrás Y corremos Está fuera Está lejos Sí, está lejos Vente a junta mía Vente a junta mía, coño Casi temido Va, tres Recto, eh Tres Dos Uno, dale Dale No hay balas No hay balas No hay balas Cógelos Coge las granadas Apura Que no veo Apura antes de que venga la subnormales Que le voy a partir la cara No hay balas Pilla Aquí está el mil Para ¿Cuánto está esto? Mierda Ahí viene A dos mil A dos mil esta pared, Charlie Vale Coge tus granadas Cuidado, cuidado Escápate de ahí Escápate de ahí Coge tus cosas No tengo nada Está roto Eh, me dio una planta Espera, espera Charlie, aguanta No te pongas nervioso Coño, aguanta Coño Aguanta un poco Me dio una planta Vale, pues aguanta No te pongas nervioso Espera, que se vaya Que se vayan los escombros Yo no sé cómo me dio La verdad Aquí está el tapejaro Eh, métete pa' dentro Que no sé si tienen torretas Tío Está ahí Un dodo Un dodo con la rabia Loco Entra Entra tú, coño Entra tú Entra que tienes más vida No, no Creo que no tienen Creo que no tienen, eh, Carlos Apura, joder Estoy dentro Voy a apagar todo Uy, 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 uy Uy, 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 el tilacolero Me cago en Dios Me cago en Dios Bueno, da igual Estamos dentro Ya está Ahora que nos mate el tilacolero Nos da igual Apura que hay un raptor fuera Apura, apura Lo mato No, tanquea alguna Tanquea alguna Digo fuera aquí del todo Voy, espera, espera Que me pongo el escudo ¿Cómo se pone el escudo? Mierda, joder L2 Vale, venga Una Dos, tres Dale Dale, dale Dale Dale, ya Vale, gracias, Charlie Eres el f***ing boss Tiene rabia estos pavos, eh Espera un momento Ya, ya ¿Esto qué es? MR de Big Ya, es el que maté yo El alfa del grupo Toma las granadas El alfa del grupo Tíralas ahí en el medio Y este Cuidado Hostia, tiene buena ayuda El buen loot A ver, voy a mirar a todos Antes de nada Para enseñar el loot Sí Los albares están todos con pin, ¿verdad? Sí, no Menos el Todos, no Solo la librería Vale Ahora déjame hacer una La rompemos La librería Vale, déjame Mira, Carlos ¿Tienes piel tú encima? No Aquí para hacerse sacos Te voy a hacer sacos Para ti y para mí Para dejar aquí fuera de casa Y no tener que pasar con las plantas Y nos matan ¿Sabes? Sí, pero no sé si podremos ¿Cómo no? Sí que se puede, loco Mira Sí, pues déjame poner uno a mí Hombre, te vas a poner dos No, no A ver, lo pones aquí ¿Cómo no me deja? No me deja Mira, es que estamos muy cerca Ya te lo dije Bueno Estos miraste, ¿qué tienen? No, míralos A ver Para que los veas tú Vale Este no tiene nada Y Langus Stup Este Tiene una vallesta amarilla Y flechas Vale Tiene narcóticas No No, normal A este Coso que tiene Hostia piel, ¿eh? Oíste Pues con las flechas Le das Y yo con la pistola Al tiracoleo después Vale A ver, ¿dónde rompo entonces? Allá atrás ¿Dónde está el generador? A ver Tiene medio y medio Tira las cuatro granadas Pues que no sé si romperán las dos, ¿eh? ¿Tú qué dices? Si no le picamos y fuera, ¿no? Ya, por eso Tira Vale Dime derecho o izquierda Va a pegar las sumas A un lado o a otro Izquierda Izquierda, va Eh, échate de ahí Salta Vale Vale Cuánto queda Cuidado con el tigre Mili y pico Vamos Mili y pico Vamos a picar Pilla el pico bueno Espera Y de esta De esta dos mil Perfecto Espera Vale, justo nos pilla la rabia Para picar, tío Ya, da igual Dale No, que está todo roto Frutita Hostia Eh, llegamos al punto Llegamos al punto A romper esto Ayuda, ayuda, Charlie Ayuda ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Torretas? ¿Torretas? ¿Torretas y balas? ¿Dónde? ¿Y electrónicos? ¿Eletrónicos? ¿Eletrónicos? Ya le hicimos el loot Ya le hicimos el loot Vamos Apura No revientas el smith Revienta esto Revienta esto Revienta esto Dale Dale No le pega que sale smith O sea, el fabricator Madre mía Madre mía Madre mía Sí, señor Madre mía Madre mía, loco Madre mía, torretilla Seguimos creciendo la base En oficial Chavales, ya sabéis Todo oficial Only oficial A ver Aquí hay un pavo Nivel 77 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay cosas así diversas Vale, déjame la armadura a mí Para espanata Coge tú lo que sea A ver qué hay Hacha violeta Hacha violeta De 170 Sí, esta la voy a pillar yo Para romper No hay agua, tío Tendría que haber agua, tío De pelaje Hay pelaje A ver, hay otro smith Y te recuerdo Movidas de colores Movidas de colores Montura de De paráceros violentos Coge el hacha Para romper Vamos a ver Que hay aquí En los Estos Nada Y nada, tío ¿No podemos hacer Alguna granadita ahí? ¿O qué? Mira Hay petróleo Hay petróleo Hostia, aquí hay narcóticos Tiene que haber algo de pólvora Por aquí, eh Bueno, estos son huevos normales Nada Oh, no, no, no Fertilizados De modo ¿Qué dices? ¿Qué dices? De dodo, de dodo Son de dodo De dodo Hostia, pues fertilizados de dodo Da la vida, eh Este pienso que es de dodo, ¿no? Claro No te coman las flores raras, eh, cabrón Mira si hay carbón vegetal He puesto en las forjas o aquí Bueno Aquí hay pólvora Aquí hay pólvora, vale A ver si puedo hacer A ver si puedo hacer Hay carbón No, ahí he hecho pólvora, tío A ver qué me queda A ver qué me queda Me queda metal, solo Mete metal y aguranadas Y rompemos, coño Méteme metal en el primer smith Vale Méteme, méteme Ala Hay más, eh No, no Si no, no hace falta más No hace falta una Vale Ala Lo que hay en el fabricator Está bastante bien Sí, sí, no El fabricator ya nos rentó Una pistola avanzada Cuidado, Charlie Voy a romper en el otro lado Cuidado Apártete Vale, métete pa' el control Uy, uy, uy Aquí hay armarios por un tubo, Carlos Y camas Uy, armarios Esto pinta Pinta, pinta A ver, primero Casi me da el tiracolero aquí Vale, aquí nada Hostia Blueprints buenos, eh, Charlie Blueprints buenos, eh De estego de 43 de daño Esta me la llevo De, de pechera lila De metal De pantalones azules A ver, déjame ver, déjame ver De megalosario De, de doedicurus verde De galimimus verde A ver, déjame ver Tú no cojas nada de momento Recetas de pasteles Montura de estego azul Montura de estego azul ¿De cuánto daño? Montura de estego azul, sí Cuarenta y dos Nada, eso ya la tenemos Nada, ya la tenemos Eh, bueno Hay una pistola normal amarilla Vale, me llevo esto La pistola normal amarilla De, de espino azul, eh No está mal, eh Pille la pistola amarilla Que como es un matón Sí, sí Ahí quiere la librería de fuera A ver qué Eh, vale Aquí hay una Cajón Hay carne Si quieres carne, píllala Va, con las torretas Nos da la vida ya, eh Torretas y balas, eh Y balas, y balas Y buenas balas, eh De hecho las voy a coger Todas ya Para que se me Buah, y la de electrónicos, Carlos Ciento y pico también, eh Que nos da para C4 Y para cositas, eh Pilla tú el aceite Pues que hay aceite aquí por un tubo Y el cemento Pilla el aceite y el cemento tú, chate Que yo no puedo más Bueno Bueno, voy a romper la cama Bueno Que vale muchísimo El puto tira cole o sigue tocando los huevos Hostia Se calmó, creo Ya las balas, eh Sí, pero hay que romper la Uno De nosotros dos Eh, no nos puede matar el tiracoleo, eh Carlos Porque nos quita todo Hay que matarla, tío Ya, pero hay que matarlo sin nada Porque nos mata el ahora De una hostia Y nos quita todo Nos quita todo, tío De una hostia No sé si pasa por los pasillos de la izquierda Pasa No, no No Vale decir Yo lo voy a disparar Vale, déjame hacerme una armadura de metal Que no tengo un carallo, tío ¿Cogiste la pistola amarilla, tío? Sí, sí Hago balas De la pistola amarilla ¿Hazlas? Sí, que yo tengo otra pistola Vale, a ver Espera Espera un momento Tiene que estar por aquí Espera, espera Aquí está Vale, necesito Necesito metal, Carlos Méteme metal Vale Y hay carbón Para hacer aquí polvo Sí Sí, sí Dame carbón Dame carbón Hay fósforo en el último a tope ¿Dónde hay carbón? En las fósforas A ver Y tengo yo También Métese todo En el mortero De la izquierda Del todo No me cabe Voy a tirar Voy a tirar esto Voy a tirar esto Estoy haciendo ya pólvora Mete metal en este Que hace falta Mucho metal Bueno Nos llevamos un buen loot Para el primer raíz de un oficial Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Te hace falta En plan fibra Para hacer las granadas Sí Pero poca Pues coge la que cayó aquí Coge la que cayó por aquí Por donde estáis tirando todo Es igual Pero para qué quieres ¿Metiste metal aquí dentro? Sí Vale Voy a morir Voy a morir Porque tengo sed Estáis allí haciéndose la pólvora Y le damos uno con cada pipa Y fuera Pero ¿Cómo vas a morir? ¿De qué vas a morir? De sed Toma, gilipollas Que tengo yo limones Ah, pues dame Tómate Diez Toma El limones te sube un montón de agua Apura, tómatelo Vale No te tomes todos Guarda alguno Ya Ahí está Me tomé En plan 10 Guarda 12 Se subió el agua, ¿no? Sí, sí Venga, seguimos Espera, espera Que voy a poner una armadura Bueno, pues Sí, con la vallesta amarilla También le puedo Que le hace más daño La vallesta amarilla O unas pistolas de estas Pues yo creo que la Pues a ver Depende La vallesta Cuidado, ¿eh? La vallestita Cuidado Pues si eso Si quieres dale flechazos Con la vallesta amarilla Ah, pues le damos Yo con la pistola amarilla Y le doy balazos Ahí voy a hacer balas A ver Es que no hay balas Para matarlo tampoco, ¿eh? ¿Dónde hay flechas? No las cogiste ¿Dónde están las flechas? No tenía flechas El tío Ni nada A ver No veo ninguna flecha Cabrón A ver Llama al tiracoleo A ver si te pega Por la esquina Llámalo Que ahí tengo bastantes balas A ver Le voy a dar en la cabeza Eh, no me marca Cuidado Que ahí te mata Cabrón No me marca ¿Por qué no me marca? Mejor Se lo damos desde fuera Coño Lo matamos desde fuera Vamos desde el otro lado Desde aquí Si es Ven Desde aquí Ahora sí, cabrón A ver si te da No entra No Aquí está Mira, no puede No puede Vamos, vamos a por él Vale, dale No se No está Uy, uy Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene A ver si puedo Ahora, cabeza Cabecita, cabecita Vale, dale cabeza Dale cabeza Necesito más balas Tengo yo, tengo yo Bastante A ver Tú dale la jeta Dale la jeta Se está haciendo pólvora En el mortero, tío Vete por la pólvora Se pira el pibe Es que va por ti, tío Que tiene rabia, eh Ven aquí Pocholet Ven aquí Falsete Ven aquí, coño Ya voy yo Vente, vente Porque te necesito a ti, Charlie Que tú eres el cebo, tío No sé si tirarle una granada también No le tires granada Sobretudo Aún va a romper la pared Y nos va a matar Dale Venga Revolver en la boca Está sangrando Como una prea, eh Ya, ya Juan Atolete Venga, que nos llevamos Doble de experiencia Los dos Por matar a este No muere el pavo, eh Voy a hacer más A mí me quedan 10 Tío Voy a hacer más Eh, lo maté, lo maté, lo maté Vale, vale, vale Vale, vale, bueno Ostras La montura es normal, vas Que le den No, no tenía nada No sé qué es eso El tapejara este, brutal, eh Podemos matar todo lo demás, eh Sí, sí, sí Y abrir la librería, sobre todo Sí, vamos a romperla ya Venga, dale Al carrer Chavales, a mí no me gusta matar dinos en pasivo Pero no tenemos flechas Igual esconden el loot Y no podemos hacer nada, tío Es un juego, eh Que esto no... Tampoco va a morir nadie Desde luego Además, son serbios ¿Qué más da? Son serbios, claro ¿Qué más da? Son guiris, son guiris Ahí va A ver, a ver si hay algo, eh, Toret A ver si me encuentras algo, eh Vaya mierda, tío Venga, ven unos retrasos mentales, tío Son unos retrasos mentales ¿Te dejamos una nota o qué? Sí, por favor Bueno, a ver, ¿por qué empezamos, Charlie? Por el tap, ¿no? No, sí, no Por este que salto A ver, el... 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 El petardón es 205, eh A ver Yo le voy a dar con la pipa En la cabeza Déjame darle en la cabeza que lo reviento, mira Ponte aquí Pero ponte por delante, o sea, que no es de la... No, me vas a dar tú a mí, cabrón Dale, y tarde, dale Hala Nada, caquita Ahí vamos a matar Eh... Cada uno una cosa y fuera Venga, yo este ya Yo el... Yo el... El anjilo A ver No muere el pibe, es que es duro, eh El anjilo su casa es duro Yo le voy como la chamorada Que pega, eh Oh, de Baryonyx amarilla, chaval Esta me la llevo, eh A ver si tiene algo el bicho este Nada A ver si la montura del tapejara... Eh, cuidado que me vas a dar a mí, cabrón A ver si la montura del tapejara es de color pa'l tuyo, tío El tapejara no está guapo, ni nada, eh No, ya Son los serbios, que no nos paran de tocar los huevos Oh, una cantimplora Buah, eh Cógete, cógete la de... La de pelaje... Los pies oficiales, eh Sí, sí Que eso aísla un montón, eh Bueno, empieza a dar Cuidado, animal ¿Qué me das a mí, cabrón? Oh, azul De Peter, eh Me la cojo, la azul Eh, ¿qué pasó ahí? ¿Qué? Ah, vale Rompí el... Joder, qué susto me diste, tío ¿Rompiste? Ah, una... Choca contra una movida ¿Dónde? ¿Dónde? Un de los dos Pico violeta Hostia... Eh, que me está dando el dedo, tío Ya, bueno, bueno Que te va a matar, eh No me mata No te mata, Charly Para, cuidado ¿Qué tiene el bicho este? Ya se lo pillé Oh, 35 flechas narcóticas, eh Tiene un pico violeta... Ahora, aquí tienen una caja con Pinky No sé de qué Para engañar, será Hostia Escudo lila y rifle azul, chaval Sí, flipa, ¿eh? ¿Dónde lo dejaron? Qué hijos de puta, eh Qué hijos de puta, eh Qué hijos de puta Qué cabrones, eh Voy a mirar hasta en los dos Por si acaso Porque esta peña es más falsa Sí, sí, esta peña es muy falsa Muy falsa Y bueno, chavales Dejamos aquí el raideo Ya veis Dejamos ahí la casita con las plantas Y bueno Solo os pido que compartáis el vídeo Suscribáis si no estáis Le deis un like Y nada Que os quiero mucho Y hasta luego Despide, Tolorroso Hasta luego, chicos Tonight To the sky